muy buenas tardes brothers amigos de youtube los saludos a luís fernando anaya para mexican american prepper el día de hoy estamos realizando el vídeo desde desde su casa que es mi casa aquí en back rush louisiana el día de hoy es muy especial este vídeo va dedicado para la hija de un amigo mío de guarmando cruz de ella de renoza tamalipas méxico te dedicamos muy especialmente este vídeo a su niña el día de hoy vamos a estar cocinando vamos a estar asando y comiendo ardillas salvaje y ardillas grises como le quieran llamar va a estar un poco tricky amigos tengo un poco con el canal no estoy seguro que se puede hacer que no se puede hacer de lo que estoy seguro es que últimamente hay muchos muchos animalistas por ahí en en facebook en youtube en todas las redes sociales instagram y todo eso entonces hay mucha gente que se ofende si publicas vídeos del proceso de limpieza de algún elemento cual a mil personas me parece totalmente absurdo pero bueno hay reglas y se deben de respetar entonces para no arriesgarnos mucho no vamos a poner el proceso de limpiar las ardillas de sacar a las tripas y de todo eso para que no se va a ofender por ahí un animalista y nos puedo bloquear el canal más adelante y es una cosa que debo de hacer investigar muy muy bien cuáles son las reglas para poder llevarles lo mejor de méxico no me compré para ustedes nada por ahorita no la verdad no me quiero arriesgar de lo que se trata de divertirnos y de compartir más más este más vídeos no de hacer polémica ni nada entonces este canal chau va dedicado especialmente para tu hija este vamos a vamos a comernos unas ardillitas vamos a asarlas un buen marinado a ver qué el asador no va a poder usar pero vamos a hacer de cualquier manera una vamos a poner un carbón ahí una parrilla que tengo la que es la que me llevo a acampar por eso no hay ningún problema amigo muchísimas gracias por compartir los vídeos un saludo a todos todos los suscriptores toda la gente que comenta este vamos a ver qué sale amigos vamos acompáñenme quédense con nosotros cocinando ardilla silvestre ok amigos ingredientes esta esta ardillita asada la vamos a la vamos a acompañar con un buen pico de gallo una salsa pico de gallo unas tortillas todavía no lo he decidido si van a ser de harina o de maíz pero bueno de harina ni me las calienten es entonces lo que vamos a necesitar para la salsa va a ser chile jalapeño los tomates una cebolla limón limón es una de las cosas que yo en lo particular siempre 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 llevo limón cuando voy el día de campo cuando voy a hacer todo le da un sabor excelente a cualquier tipo de animalito salvaje de cualquier cosa le ponen limón y sal y qué bárbaro se le quita el ese sabor game y ese sabor este azorriado ustedes sabrán cómo de lo que les hablo la gente que ha comido animalitos este del monte salvajes tienen este saborcito un poco fuerte el limón se los quita totalmente y también algunos si les removemos algunas glándulas cuando los estamos limpiando también es muy bueno para quitarle todo eso ok un poco de cilantro fresco les decía tomate cebolla chile básicamente es la la santísima trinidad de nosotros mexicanos chile tomate y cebolla este para la marinada vamos este en esta ocasión vamos a marinarlas es una barrita de achiote de pasta de achiote es muy bueno vamos a hacer tres dientes de ajo vamos a usar dos naranjas dulces este sazonador cajun que es el chupacabra es hecho por una compañía que se llama two gringos buenísimo buenísimo amigos este se lo recomiendo totalmente vamos a utilizar pimienta sin molida obviamente y sal eso es todo las naranjas este la naranja dulce es para darle para que haga jugo este también se puede usar jugo de naranja cualquier cosa que tenga la mano o inclusive un poco de agua eso es lo de menos amigos entonces esto va a ser lo que vamos a utilizar para para nuestra salsa para acompañar la salsa al pico de gallo para las ardillas y para para la marinada vamos a pasar a hacer la marina la marinada amigos porque es así la vamos a dejar de pedir unas dos o tres horas en el en el refrigerador para que penetre muy bien y quede muy suave y con muy buen sabor ok siguen con nosotros brothers ok amigos entonces este para la para la marinada el jugo de dos naranjas el jugo de dos naranjas dulces vamos a ponerle le puse dos barritas este les había dicho que una barrita de pasta de achiote pero en esta ocasión le puse dos barritas para que quede más machido entonces es los tres dientes de ajo dos barritas de pasta de achiote el jugo de dos naranjas vamos a molerle un poquito de pimienta fresca recién molida como debe de ser la pimienta un poquito para que haga el sabor también le vamos a moler sal déjenme ponerle un poquito más de pimienta ok ahí está bien y le vamos a poner el sazonador chupacabra by two gringos el cajun blend se llama este vamos a ponerle se lo dejamos caer bien y esto va para para la vamos a moler ahorita para hacer esta marinada amigos de perdido vamos a dejar unas dos tres horas las ardillitas marinando tiempo nosotros ok amigos aquí tenemos los animalitos los animalitos ya han sido previamente limpiados este ya los les quitamos las tripitas y todo este rollo como les comento no no lo vamos a arriesgar a que nos cierren el canal y nada de eso voy a informarme mejor para poder enseñarles la forma correcta de limpiar unas unas ardillas es muy fácil básicamente se le quitan las patitas las manitas las patitas la cabeza y la cola se le hace una incisión en esta parte y se pelan este fácil 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 es limpiar las una ardilla en un futuro les estaré enseñando este la manera correcta de limpiar de procesar una una ardillita para comerla entonces en esta ocasión amigos las vamos a preparar para la marinada una ardilla que se va a asar amigos si la asamos así completita como está esta como un cabrito por así decirlo va a tender a a cerrarse por el fuego se va a hacer así y no o viceversa o para la otra para el otro lado se va a arquear a curviar y no vamos a poder coserla bien entonces lo que voy a lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar así y lo vamos a cortar así en cuatro partes para poder marinarla y para poder este para que sea más fácil y que sea cosa que quede bien cocida porque la ardilla tiene la cualidad de que su carne es ese no es tan suave tarda un poquito en cocerse ok continúen con nosotros amigos vamos a partir de estas ardillitas aunque amigos un agradecimiento muy especial a mi esposa que está haciendo la camarógrafa al día de hoy me está ayudando porque es mi puede decir que mi primer vídeo de cocina entonces lo que vamos a utilizar es una bolsa de bloc una bolsa de estas para sándwiches pero de un galón de capacidad se la encuentran en cualquier lado son muy baratísimas y vamos a poner las ardillitas ya cortadas las vamos a poner en su interior y vamos amigos yo quisiera que se pudiera transmitir el olor a través de las redes sociales de los vídeos pero lastimosamente no se puede esto huele increíble amigos está delicioso huele excelente lo que vamos a hacer amigos es que los vamos a poner adentro con esta marinada y eso va a ser todo esto va a ser también nada más que chula ok amigos ahora vamos a preparar la salsa el famoso pico de gallo mexicano esta ocasión vamos a estar utilizando el cuchillo de cocina de mi mujer que se lo robé para hacerme esta esta salsita un chico tiene excelente de jose ruiz entonces lo que vamos a hacer eso para empezar el pico de gallo lo primero que se hace siempre siempre amigos es la cebolla todos va a picar en cuadritos finalmente picados y eso no tiene ningún chiste esta salsa entonces lo primero que siempre se hace es picar la cebolla porque porque la cebolla se pone primero y después se pone limón en la cebolla para que la cebolla se cosa con el limón se va a coser con nuestro limón ok entonces vamos a empezar aunque hay amigos ahora le vamos a agregar el jugo de un limón a la cebolla para que se vaya cociendo vamos a dejar aproximadamente unos unos cinco minutos que se cosa no necesito mucho el limón hace su trabajo rápidamente vamos a dejar reposar en lo que cortamos el jalapeño ok amigos el jalapeño va a ser al gusto este a mí me gusta mucho mucho la comida picante me gusta muy picoso entonces yo le pongo ahí más o menos para que pique bastante pero eso ya es muy personal verdad ya como ustedes lo quieran hacer aquí tenemos la cebollita del jalapeño y seguimos con el tomate ok Ok amigos, al parecer solamente va a hacer falta un tomate en lugar de dos Pero vamos a mixearlo, vamos a incorporarlo para ver si se va a requerir otro tomate Dame un segundo Fíjense que si le vamos a poner por lo menos otra mitad de tomate Ok amigos y por último el cilantro Beautiful Ok amigos, esta es una salsa pico de gallo bien decente, un poquito apuradita ahorita Se puede hacer todo más finito, pero por el momento nos va a tener que bastar con esto Muy buena la salsita pico de gallo para acompañar nuestra ardilla asada Sigan con nosotros amigos, muchas gracias Ok amigos, ahí me van a disculpar de la... Porque mi camarógrafa en turno está viendo sus novelas Entonces vamos a empezar a colocar estas ardillitas en la parrilla Ya las tuvimos aproximadamente dos horas y media O tres horas en la... Este... en el refrigerador marinándose Perdón Les vuelvo a pedir disculpas por la... por las tomas O X y ya iremos mejorando Huele delicioso esta marinada amigos Vamos a... vamos a ponerla alrededor... alrededor de la... de la brasa ¿Verdad? Para que no se nos quemen Hay que... hay que hacerlas loco un poquito... este... con fuego indirecto No, 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 no tanto verdad Pero poquito, vamos a dejarlas un buen rato aquí Tenme un segundo y estoy con ustedes amigos Pues si amigos, como pueden ver está cayendo el... el tormentón aquí Pero lo bueno que me preparé con una... con una lona, con una tarp A-frame Eh... aquí están en proceso las ardillitas Un poco más, aquí aguantamos, no hay ningún problema Este... siempre hay que estar preparados, improvisar Están las lluvias aquí en el estado de Louisiana Bien, bien fuertes Va a estar lloviendo creo que por una semana Muchas gracias, sigan con nosotros amigos Ok amigos, aquí estamos este... cocinando las ardillitas silvestres Grey Squirrel Ya están más o menos al punto, amigos, también cocidas Y aquí tengo unos... este... re-buys para mi mujer Porque a ella no le gusta la ardilla, dice Entonces, este... vamos a aprovechar que se paró un poquito la lluvia Para hacerla... para probar la ardilla en la cámara Y si tenemos tiempo vamos a hacer los taquitos esos con pico de gallo Que estábamos preparando anteriormente O para lo que teníamos la preparación Pero en fin, vamos a probarla amigos Ok, dedicado con mucho cariño para Camila Zoe La hija de mi amigo Chuck Con mucho cariño, mija, este... Es nada más ardilla Es lo que la naturaleza nos da Siempre, muchas gracias a la naturaleza por poner comida en la mesa Es muy, muy, muy sabrosa Mmm, mmm Mmm, no es como el pollo suavecito Es un poquito más Es como entre un pollo y carne Pero es sabrosísima Mmm Y con la preparación que le dimos La marinada y todo Te mando un gran saludo, hija Y también a todos los suscriptores de Mexican American Prepper Si el clima nos lo permite Vamos a hacer unos taquitos y otras cositas más Si no, amigos Aquí queda Ardilla silvestre El primer video de cocina silvestre de Mexican American Prepper Muchas gracias Ok, amigos Aquí tenemos ya nuestra carne de ardilla asada Ya saben que a los mexicanos nos gusta mucho Este, hacer todo en tacos Entonces, para mí esta es la forma correcta de De comer la ardilla En un taquito Con la salsita pico de gallo Muy característica de nosotros Limón Perdón Wow Si no han comido tacos de ardilla No saben de lo que se están perdiendo Muchas gracias por vernos, amigos Para Camila Zoe Va a dedicar este video Esquisito Y muchas gracias a la naturaleza Por dejarnos llevar comida A nuestra mesa Mexican American Prepper Luis Fernando Anaya Hasta la próxima, amigos